Con la presentación musical de Beto Zabaleta y Daniel Maestre, además del vallenato romántico de José Alfonso Chiche Maestre, se realizará en Patillal, este sábado 23 de noviembre, la primera versión de la Feria de Desarrollo en los Corregimientos, organizada por el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar. Patillal vivirá la primera Feria de Desarrollo en los Corregimientos, este sábado 23 de noviembre, la Feria de Desarrollo en los Corregimientos será desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, con la presentación del cantante de las mujeres, Beto Zabaleta, Y con él, Che Carrillo, Carlos Tobío, Mario Cerchar y el compositor José Alfonso Chiche Maestre. Turismo, cultura, gastronomía y los mejores productos hechos en nuestro municipio. Y lo mejor, entrada gratis para todos. El objetivo de esta Feria, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente, que se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre en la Plaza Principal de Patillal, es resaltar y promover la participación de emprendedores situados en los Corregimientos del Norte y Noroeste, aprovechando la variada oferta de productos de la zona y dinamizando la economía de la zona corregimental de Valledupar. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí, listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar.